Tlalpan Cada que visito el centro de Tlalpan, respiro un aire diferente, explorando la emoción de caminar largos adoquines. Su arquitectura, historia y mucho sabor en un pueblo tradicional cerca de ti. Tlalpan es una opción diferente, es la tranquilidad de vivir un fin de semana en familia y la posibilidad constante de vivir nuevas aventuras en ella. Recorre sus calles, su historia, conoce sus fantásticos rincones, llevándote un recuerdo único en tu corazón. Disfruta de una bebida o un café con los amigos. Sobre la tierra, significado de un pueblo distinguido, donde la erupción del volcán Chicle origina numerosas cavidades a sus alrededores. Tlalpan, ligado a momentos históricos del país y la capital. El monumento al caminero, tres hombres con sus herramientas de trabajo esculpidos en cantera. Inaugurado el 17 de octubre de 1956, motivo de la celebración Día del Caminero, fundación de la Dirección Nacional de Caminos, la cual dependía a su vez de la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas. Tlalpan, una opción diferente, ven a vivirlo.